Música 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 Mire, cuando hicieron este cementerio, cuando lo fundaron Medellín, tenía solo 16 años de ser la capital de Antioquia. 9 mil habitantes. 9 mil habitantes, muy poquitos. Además, estábamos enfrascados en unas guerras partidistas, no sabíamos ni que uno nos llamábamos. Simón Bolívar había muerto en el 30, en 1830. 12 años antes. Y a partir de ahí empezó la guerra de partidista que no ha terminado. Que no ha terminado, entre otras cosas. Tantos muertos después, no hemos terminado. Es un sitio digno de visitarse, porque aquí están los más prestantes, inclusive los más millonarios de su época. Aquí está don Carlos Coriolano Amador. Pepe Sierra. Está don Pepe Sierra. Está el fundador del ley, Luis Eduardo Jefe. Luis Eduardo Jefe, sí, el fundador del ley. Mire... Ve a la tumba de Pedro Justo. Esta es la tumba exactamente de Pedro Justo. Esta es la tumba de Alejandro Ángel Escobar. Otro empresario. Otro empresario. Interestante de esta ciudad. Del siglo XX. De este departamento. Pedro Nero Espina, mire, mire el marzo. La tumba de Pedro Nero Espina. Ese es expresidente de la república. Papá de Mariano Espina Pérez. Exactamente, sí. Que también fue presidente. Era lo que estábamos diciendo. Mariano Espina era presidente el 9 de abril del 48. Hay cementerios famosísimos como el Perlachén. El Perlachén de París y el Museo de la Chacarita en Buenos Aires. En Buenos Aires, sí. A propósito de Buenos Aires, aquí estuvo enterrado Carlos Gardel. Sí, señor. ¿Te acordás? ¿Te acordás? Pues te acordás, no. Sí, sí, aquí estuvo. De alguna manera yo ya estaba en el viento de mi madre de tal vez. De acordás de lo que leíste, es lo que querías. Que nació en el 35. Gardel murió en el año 35, el 24 de junio, y su cuerpo estuvo sepultado hasta diciembre. Allí están las tres vírgenes que se dice. Me encanta esta escultura. Es la tumba del dueño del que construyó el palacio egipcio. Ah, sí, que ya tenemos un programa sobre el palacio egipcio también. Y que tienen diferentes formas, parecen esculturas distintas, según donde usted se pare a mirarlas. Sí, señor. Preciosa. Luis, ve, aquí está una tumba que es muy visitada, un mausoleo por la escultura. Es una obra en mármol hermosa porque, hermosa y dramática, porque es la madre doliente. Esta es la tumba del hijo de Carlos Coriolano Amador. José María Amador Uribe. Que murió muy joven, de 24 años. Así como estos empresarios, hay artistas aquí, Pedro Nel Gómez. Pedro Nel Gómez, Marco Tobón Mejía. Marco Tobón, el escultor Marco Tobón Mejía. ¿Cano está aquí también o no? Yo no sé de Cano, pero sí de Ciro Mendía, por ejemplo. Ciro Mendía, dramaturgo. O Tartarín Moreira no estará por aquí también. Es probable, sí. Ve, la tumba de Marceliano Vélez. Ah, ve, María. Sí. Que no hay que temerle a la muerte, hombre. Sí, igual convivimos con esto. La muerte es parte de la vida y hay que contar con ella, hermano. Es que ese es el asunto, que no podemos hacerle el kit y a eso. Llegar al día. Y esta es una de las cosas en las que piensa uno siempre que viene un cementerio. Pero muy chévere que lo recordaran a uno así con un monumento de estos. Ah, no, una maravilla. Pero hay que merecerlo. Hay que merecerlo y hay que tener con qué también. Porque por allí hay una leyenda que dice que aquí con letras de oro, pues palabras más, palabras menos, con letras de oro se recuerdan muchos nombres, pero sobre todo se recuerda una gran virtud, la gratitud. Ah, sí, señor. No, esto es muy bonito, Luis. Esto, vea, como le decía yo, esto es digno de visitarse, así no tengas que venir a enterrar a un ser querido o a un sepelio. Vení con tu familia, mostrales un pedazo de la historia de nuestra Medellín, de Antioquia, del país, porque aquí hay personajes nacionales. Está la tumba de Jorge Isaacs. Y de la mentalidad de la gente. También. Es una revelación de eso, de cómo se pensaba, de cuáles eran las actitudes. Y sobre todo, es una exposición permanente de obras de arte de la escultura. Gracias. 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 Gracias.